¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Tennis World Tour 2 para echarnos un partido de exhibición. Vamos a probar lo que vendría siendo el juego actualmente a día de hoy, así que venga, vamos a ello. Nadal, por ejemplo, contra... ponemos... No, no quiero poner un zurdo, vamos a poner, por ejemplo, vale, sí, Gofan contra Vabrinca, ¿vale? Reveja una mano, reveja dos manos, ambos diestros. Vamos a jugar, por ejemplo, en el Open de Australia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Sí, no? Sí, venga, va. Vamos a poner que sea de noche o de día. De noche o de día, de noche o de día. A ver, yo lo que quiero es comparar luego cómo se va a ver un juego y otro, ¿no? Día o noche. Vamos a poner día, venga, va. Vamos a poner un set, vamos a poner juegos, pues yo qué sé, vamos a poner que sea tres, vamos a poner experto, venga, ¿por qué no? Esto lo vamos a desactivar. Y posición de la pista, empezamos primero en la otra, yo qué sé. Debería ser eso aleatorio, pero ok. Vale, estupendo. Vamos a ver qué tal va el juego, hace ya tiempo que no lo juego. Y a ver, a ver, a ver si luego vemos, ya sabéis que mañana se supone que tendrá un parche, tanto las versiones de Play 4, Xbox One, como el PC, si no me equivoco. También la Xbox Series X e incluso también la Play 5, ¿no? Que todavía le faltaban cosas. Vale, un momento yo me muevo así. Bueno, nos hemos invertido de derecha y esa bolea, es que bolear es muy complica en este juego. Ya, ya, empezamos con el típico error de que se invierte de derecha cuando no quiero que se invierta, ¿sabes? O sea, me ha hecho una especie de jada. No me puedo echar más para atrás, por cierto. Todo esto lo quiero comentar, más que nada. Vale, buena esa. ¿Llegamos? Increíble, ha llegado a esa. Y ya ahí, pues nos gana. Ok. Vamos allá. Vemos también la pista, por si luego vemos cambio. El juego continúa con... Madre mía, ay, qué pena, me ha engañado. Estoy dándole bastante perfecto a todo, ¿no? Increíble. Para no haber jugado... Bueno, de hecho, hace bastante tiempo que no juego a ningún juego de tenis. Bastante tiempo para mí es como una semana, ¿eh? Vale. Cortadito. Y ahí ya... Me gana con ese paralelo. Bueno, la repetición, como veis, sigue mareando una burrada. Pero una burrada, o sea, la cámara no es útil para nada. Y bueno, lo que vendría siendo el fondo del escenario, ¿no? Pues vemos que sigue estando el logo del Tennis World Tour 2. Que sigue también, por ejemplo, estando lo que vendría siendo en los laterales, en los banners laterales. El Tennis World Tour 2 como estirado. ¿Lo veis? Ahí se veía un poquito. O sea, bastante cutre, bastante feo. Que parece que lo he hecho... O sea, que lo he hecho yo directamente, ¿sabes? Es que ni eso. Yo es que eso lo haría hasta mejor. Sin lugar a dudas, ¿eh? Pero bueno. ¿Vale? Corre, 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 corre. Vale, aquí hemos visto un ajuste de pies. De teletransporte. Y ahí ha habido una bola un poco rara. Pero bueno. Que le hemos dado muy... Muy pronto, creo, ¿no? Le hemos dado muy pronto y... Y se ha quedado en la red. Tampoco hay mucho más que añadir. Vale, seguimos sacando. Vamos a sacar abierto cortado. Y aquí lo ganamos. Vale. Obtenemos bastante pista. Con lo cual ganar en este sentido... Con ese paralelo es bastante fácil. Vamos con el liftado también abierto. Un buen saque. No me lo creo, tío. Pero bueno. Hay una cosa que nunca me ha gustado del juego. Y es que los personajes... O sea, se den la vuelta completamente. O sea... ¿Buena? Vale. O sea, me refiero a que... Luego se va a ver mejor. Vamos a hacer el saque cuchara a ver qué tal. Bueno. Ahí está el saque cuchara. Sigue sin ser bueno. Pero... Ya han arreglado. Por cierto. Ahí hemos visto que... Va a brincar. El revés. Como que no ha impactado bien la bola, ¿no? Si no me equivoco. De hecho, podemos ver la repe. Y así os muestro todo. Y es, por ejemplo... Bueno. De hecho, ahora mismo el público... Esto sigue teniendo este error. Como veis. El sonido está bugueado. ¿Vale? Está bugueado el sonido. Y por otra parte, el público está aquí levantado. ¿Cómo va a estar levantado mientras se está jugando la bola? Eso sigue bugueado. Pero bueno. Vamos a esperar. A ver si se callan. Gracias. Y ahora... Ya más tranquilitos. Vamos a ver la repetición. Como veis, ahora ya el público está normal. ¿Por qué? Pues porque es el público del presente. Y no el de la repetición. Pero bueno. Como veis, ahora lanza la pelota. Y deja un rastro amarillo. Que ahora mismo no se aprecia. Pero ahora ya sí. Detrás de la raqueta. O sea, entre la raqueta y las piernas del jugador. Se ven como unas manchitas amarillas. ¿Vale? Que es el rastro de la pelota, ¿no? Los pelillos y tal. Bueno. Como veis. Como podéis observar. Pues ahora ya... Deja... O sea, no bota la pelota. Como si fuera un saque de pádel. Que es como era eso antes. Por otra parte. Y ya que estamos aquí. Decir que el público. Los jueces de línea. El público no. Perdón. Los jueces de línea. ¿Vale? Son bastante maniquíes. ¿Vale? Aparte, feos. Fijaos que los peinados son muy parecidos. Es que son idénticos prácticamente. No se mueven. Etcétera. Los cámaras... Bueno. Están un poquito mejor. Porque tienen algo de movimiento. Aún así tampoco que sean... No estén... No son muy destacables. Y luego los recogepelotas parece que son también idénticos. ¿Sabes? No se diferencian en nada. Y bueno. Claro. Luego está el juez de... La juez. En este caso. De silla. Que bueno. Está mirando casi siempre a los recogepelotas. A lo mejor son sus hijos. Yo que sé. En fin. El caso es que ahí tenemos el saque. Corre, 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 corre. Y a esa ya no llego. Ok. Vamos a ver cómo hago el golpe. Es que si lo juego plano. Lo tengo muy complicado. Pero bueno. Voy a intentar jugarle al revés en esta ocasión. Vale. Menos mal. No se ha invertido. Me hace un globo. Y fallo. Ok. Demasiado tarde me dice. No sé tampoco pillar muy bien. Es algo que me pasa con este juego. Que no sé pillar muy bien la sincronización de algunos golpes. Otra vez plano. Hay paralelo que diga. Y bueno. Es que me saca y... Y no puedo correr rápido hacia... ¿Sabes? Hacia la izquierda. En ese caso. Nada. Muy bien. Pues vamos perdiendo de momento. Ahí vemos... El saque. Así que venga. Vamos a hacer lo mismo. Intentar... Sacarlo. Lo hemos sacado bien. Era un golpe plano. Por cierto. Por si lo notáis que al final ha salido listado. Yo lo digo. La verdad que molaría... Que se viesen los botones que estoy utilizando. Pero bueno. Ahora mismo estoy... Con golpes planos todo el rato. ¿Vale? A sacarle esta vez un poquito al revés. Aunque he fallado. Vamos a sacar... Seguro. Sin querer. Pero bueno. Vamos a sacar. Lift a DT. Y he ganado. El punto. O sea, creía que iba a ir a por la bola. Porque técnicamente... Bueno, no sé si llega para el final o no. Pero... ¿Sabes? Como que me da la sensación de que... Se ha frenado antes. Pero bueno. Y ya empezamos con... Bueno. Algunas tejadas que... Jeje. Que se supone que debería llegar. Pero que no llego. Porque bueno. El juego como que no lo imanta. ¿Vale? Aquí vemos la dejada. Y como me cuesta ir en diagonal. Eso es otra. ¿Vale? Aquí veis el muñeco. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. ¿Cómo? No llego. Pero es que aquí... Mira. Aquí se está... Aquí ya se está frenando. La pelota todavía no ha dado un segundo bote. Si hubiese continuado... Mira dónde da el segundo bote. O sea. Amigo. Estás casi al lado. Si no te llegas a ver frenado. Llegabas. ¿Sabes? Es el tema. Porque es que... Mira dónde bota. A ver si lo llego a pillar bien. Ahí prácticamente. Mira. Justo ahí bota. ¿Sabes? O sea. ¿Qué? ¿Me vas a decir que tú no llegas desde aquí? Que eso es otra. Que correr en diagonal como que se me hace complicado. ¿Sabes? A ver. Todo esto. Es simplemente para... Es simplemente para luego ver las mejorías que tiene. ¿Vale? Bueno. La cámara... La cámara la quito mejor. Porque es que me marea tela. La verdad. También queremos... Ver un poquito el detalle de la sombra. La sombra en la red. La sombra en los... En los toldos. ¿Lo ve? Aquí como... Se ha notado que se me ha imantado el muñeco. ¿A que sí? Ya está, tío. Es como demasiado fácil hacer eso para ellos. Bueno. Vamos a intentar hacer alguna dejada. Algún globo. También me gustaría. Así que venga. Vamos a jugarle cruzado. Porque es que si no... Parece que no vamos a poder hacer nada. Vaya golpe. Que no ha pillado. Vamos a verlo otra vez de nuevo. Porque me gustaría... Lo que pasa es que no lo vamos a ver bien, tío. Es que la cámara esta es una basura. ¿Lo veis? O sea, le pasa al lado prácticamente. Y es como... No sé, tío. Es raro. Es raro. Que a ver, el golpe era complicado, ¿no? Porque iba baja y tal. Pero... No sé. Era liftado el golpe. Liftado. Estoy con liftado. Y dejada. Bueno, dejada, ¿no? No de dejada. A ver si sé hacer la dejada. Creo que es con R1 cuadra. Pero es que no estoy seguro. Lo he intentado hacer. Pero se me ha ido fuera. Buena. Corre, 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 corre. Vale, me ha salido. Pero la he tirado fuera. Porque me ha anticipado muchísimo. En el golpe. Ah, Pablo, tío. Más paciencia. Venga, va. No se puede hacer una dejada del resto. Al menos no se podía antes. Ahora sí me ha salido la dejada. Ahí hay otro teletransporte. Mira cómo echa la cabeza para atrás. O sea, ese es el tema, ¿vale? Ese era lo que os decía antes. A ver ahí la repetición un momentín. ¿Vale? Simplemente hago la dejada. ¿Vale? Aquí al menos no se invierte, va, brinca. Que eso está bien. ¿Vale? Porque algunas veces se invierte y le pega de derecha en vez de pegarle de revés. También vemos aquí la... ¿Vale? Esos pasitos que no se han visto. Luego se va para atrás en vez de estar mirando a dónde va la pelota, ¿sabes? Además que se va para atrás, se va por el pasillo. En vez de intentarse ir al medio, lo cual es bastante triste, ¿no? Sobre todo es el... Aquí, más que se vaya para atrás al pasillo y que se coloque mal, eso me da más igual. Aquí lo importante es el que esté de espalda la pelota, ¿sabes? Que no estás ni mirando hacia dónde va la pelota. Amigo, gire a la puta cabeza, ¿sabes? Gira la almendra que tienes. En fin. También, por cierto, podemos ver las sombras ahí al fondo. Que a lo mejor... Buena, 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 buena. Corre, 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 corre. Hemos llegado, ¿vale? Es que luego hay algunas que no llegamos ni de coña, ¿sabes? Otra dejada. Ay, tío, la estoy tirando toda afuera. Pero, a ver, hemos llegado también porque hemos como acelerado. Uy, parecía enfadado a brincar, ¿sabes? En vez de celebrarlo parecía como enfadado. Bueno, ahí estamos. También hay algunos golpes. Bueno, es que la cámara tampoco... Que yo creo que la cámara está así de mal. Para que no pueda ver bien los golpes que salen, ¿no? Pero tranquilos, que tenemos el modo repetición. Para ver tranquilamente el tema de los golpes. A ver, voy a ponerlo así. Ahí está. Voy a quitar esto. Vale. Aquí, por ejemplo, creo que golpea bien, ¿no? ¿Puede ser? Sí, lo veis. Más o menos golpea... Bueno, se puede decir que golpea bien. Madre mía, la cabeza de la juez. Que golpea algo bajo. Y aquí es cuando golpea más bajo todavía, ¿no? No, aquí golpea bien, de hecho. Aquí golpea, ¿lo ves? Aquí golpea súper bien en todo el centro. Y extiende estupendamente y tal. ¿Lo veis? Mira, aquí tenemos algo. ¿Lo ves? Este gesto de echarse para atrás. Que tú te quieres mover para atrás un poco. Y en vez de dar unos pasitos hacia atrás. Lo que hace es girar el cuerpo como si fueras a correr para atrás, tío. Eso no. Eso me encantaría que lo cambiaran, ¿sabes? Vale. Este era el golpe. Fijaos dónde golpea, ¿no? O sea, ¿hola? ¿Hola? Pues eso todavía siguen sin llegar a corregirlo. ¿Sabes? Así que, bueno. Simplemente eso. Vale. Todo esto es, por supuesto, para ver un poquito luego a ver qué pasa, ¿no? También recuerdo que los banners, las pelotas atravesaban. Creo que ya no atraviesan, me parece. Vamos a hacer otro saque por abajo. Vale, buena. Buena. Venga, vamos a hacerle ahora un globo. Bueno, es que no sube. Vale. Como veis, ahí no ha podido rematar de primera. Porque como que la deja botar. Pero no sé, raro. Extraño. Extraño, pero está bien, ¿vale? O sea, no es una queja negativa. Es simplemente que extraño. Perfecto. Y ya está. La hemos colado. La física de la pelota dentro que cabe está bien. Bien. Vale. Vamos a sacar a la T. O vamos a intentarlo, al menos. Vamos a subir. Y nada, tío. No se puede. No he estado andando a la izquierda para volear, pero es que no. A ver, que creo que la pelota... Y aprovechando el modo este de repetición. O sea, creo que estaba demasiado lejos del jugador, ¿sabes? Creo. O igual, no. Es que no sé. Igual en todo spin o en otro juego hubiese dado el pie derecho, lo hubiese movido a la izquierda y lo típico, ¿no? También es verdad que el bote era muy a los pies. Era muy bajo. Así que dentro que cabe. No lo veo irrealista el que no vaya por la pelota. O sea, fíjate dónde está. Tendría que haberse estirado. Pero, joder. O sea, yo le he dado con tiempo, ¿sabes? O sea, yo le he dado con tiempo. Cuando la pelota ya estaba aquí, yo ya le he dado al muñeco para que se vaya a la izquierda, ¿sabes? Pero, bueno. Yo creo que esas al menos debería como tocarlas. No bolear bien, por supuesto, pero... Pero, no sé. Vale, vamos a hacer un saque potente. O lo más fuerte posible también. Hemos sacado casi 200, lo cual no está mal. Y esa ya no la cojo, tío. Me da coraje el no poder pillar esa. Es como que tienes que jugar muy perfecto todo porque si no... Además, el muñeco es como que cuando termina de hacer el golpe se queda muy... Muy estático, ¿sabes? Se queda muy parado. Y no hablo de golpes que estés en carrera y demás. ¿Sabes? Por otra parte, el problema del saque, al menos contra la IA, pues es bastante notorio, ¿no? Porque es que moverlo a un lado y para el otro, ¿sabes? Y no llega. Pero bueno, algo positivo que podemos sacar también es que los saques son una ventaja en el juego. Como veis, hemos ganado... Nada, tío, soy imbécil. ¡Ojo, ojo! ¡Venga ya, tío! ¡Llegabas! ¡Llegabas! ¿Lo ves? Eso en el Tepin o en otro juego, Virtua Tennis, por ejemplo, yo creo que habría llegado, ¿sabes? Pero... Aquí ha llegado, pero no sé qué ha pasado. ¿Sabes? No sé qué ha pasado. O sea, yo creo que llegaba. ¿Vale? No sé. Yo creo que llegaba. Vemos el bote. Primer bote. Aquí ya se frena, ¿vale? Pero yo creo... Y yo, que vas corriendo bastante rápido. Es verdad que la pelota va un pelín más rápido. Pero yo no sé. Tú vas cruzado, amigo. Yo creo que la podías haber pillado más o menos aquí. En este punto la podrías haber alcanzado. Y fíjate que ahora mismo está casi paralelo a Goffin. Pero bueno, en fin. O Goffin. Que creo que digo Goffin, pero al final creo que se pronuncia Goffin. No lo sé. ¿Vale? Bien. Vamos a intentar ganar. Digo, voy a sacar a T. Mejor no. Vale. Saque, por cierto, golpe plano. Y vamos a ver aquí qué hacemos. Vamos a... Voy a hacer un resto de jada. Vale. Pues de resto de jada, no. No sé qué golpe hace. Pero como que le da muy rápido. Y encima va siempre a la red. Estoy casi seguro de que va a ir siempre a la red, gente. Es como en el AoTenis que no te permite hacer un resto de dejada. Lo cual, pues personalmente no entiendo por qué no te deja hacerlo. Pero bueno. Yo pienso que igual te lo deberían complicar. Pero... No sé. No he hecho yo dejada de resto, chaval. O Federer, ¿sabes? Alguna que otra. Pero bueno. Como ve, es que... No se siente realista el maldito juego, ¿sabes? Tenemos... Por ejemplo, vamos a ponernos aquí al fondo para ver a Babrinca. Aquí. ¿Vale? Uy. Y tenemos, por ejemplo, este golpe que Babrinca va corriendo. Pero es que es como... O sea, ya estás viendo a dónde va la bola, Babrinca. ¿Por qué justo aquí te frenas? ¿Sabes? Es como... Eh, me voy a posicionar en el centro y a ver a dónde va la bola. Ah, que va a la derecha. Pues ya la he perdido. ¿Sabes? Es como... No sé. No entiendo por qué. Porque a ver, si la bola te hubiese pasado. Pero es que la bola... Aquí te estás... Aquí te frenas. Justo en esta zancada te estás frenando ya. ¿Vale? Para colocarte aquí en el centro. Pero es que la pelota ya está ahí, compañero. Tenías que seguir corriendo. Y si hubiese seguido corriendo... ¿Quién sabe si hubiese llegado o no? No lo sé. Yo no digo que le hubiese dado. Pero, tío... Esas son cosas que a mí, a mí personalmente... Me quitan el realismo del juego. Igual que esto. Que es complicado correr a por la bola. Además de que al final la bola... Pues... Votar vota bastante. ¿Sabes? Que no es que... Que a ver. Que me ha pillado, ¿eh? También te digo que aquí me ha pillado. Pero, joder. Es que... Esto... ¿Lo veis? A ver, mira. Aquí intento ir a por la bola. De todas formas estaba bastante lejos, ¿eh? Era normal que no llegara. Pero es como que... Como veis, intenta golpearla aquí. No en diagonal. Cuando yo estaba intentando... Fijaos cómo va el muñeco, pero luego va recto. Luego va para adelante. Es como que no me deja... ¿Sabes? Atajar a la bola correctamente. Ese es el tema. Porque aquí la dejada... Realmente a mí me ha pillado. No me la esperaba y demás. O sea... Que me la habría comido perfectamente. Pero, por ejemplo, en el Toe Spin me puedo comer dejadas. Vale. Esa más cortita. Liftada. Hace... Estos globos no los entiendo. Son globos defensivos. Que no los entiendo. Una dejadita. Por favor, súbeme. Me invierto aquí de derecha. He podido bolear. Increíble. Vamos a ver lo destacado. A ver si... Estando aquí la cámara se comporta un poquito mejor. Bueno, sí. Se comporta un poquito mejor. Pero es que aún así no se le ve... La cámara es una puta mierda. O sea, así tal cual. ¿Sabes? O sea, la cámara es algo que creo que han corregido en Play 5. Bueno, corregido. Han retocado un poco. Sigue teniendo el mismo error dentro que cabe. Pero tiene otros... Es distinta. Ya lo veremos en el próximo vídeo. Vale. Aquí tenemos el golpe. Bla, bla, bla. Vale, vale. Vale. Aquí tenemos el cortado. Aquí intento... Bueno. Intento subir. Aquí se me pone de derecha sola. Pero bueno. Es algo normal dentro que cabe. Y aquí realmente yo intento atajar... ¿Veis que me voy moviendo a la derecha? Antes de que el otro pegue. Porque veía que me la iba a pegar derecha. ¿Sabes? Suelen... Las máquinas, sobre todo en esta dificultad, suelen hacer unos paralelos muy paralelos. ¿Sabes? Siempre muy perfectos. Así que como no te anticipes, no pillas la bola. Y bueno. Pues en esta ocasión sí he podido hacer una buena bolea. Como veis, por supuesto, la jueza está ahí viendo el Twitter o viendo noticias. Porque lo que vendría siendo el partido como que no lo observa. Pero bueno. Está ahí a lo suyo la chica. Mal, Pablo, mal. Se me ha ido ahí la ollita. ¿Vale? ¿Lo veis? Este es un punto bastante típico. Primero que las bolas van un poco como raras. ¿Vale? Para mi gusto. Van entre... Algunas veces van un poquito más rápidas. Otras veces van un poquito más lentas. Pero no es por el golpe en sí. ¿Sabes? No sé. Es como raro. Así es como yo lo noto. ¿Vale? Todo esto son mis sensaciones y tal. Pues algunos... O sea, podéis tener diferentes sensaciones y todo el rollo. Y aquí está lo que dije antes otra vez. Que va a brincar. A lo mejor hubiese llegado. Pero es que se para aquí. Aquí. Justamente. En este pisotón que pega. Pla. Aquí ya se está parando. ¿Vale? Y mira dónde está la bola. O sea, que todavía... No entiendo. Es como que la IA... O la programación que tiene el muñeco es... Vale, vale. Tú siempre vas a pararte aquí en el centro. Y ya luego decides para dónde vas. Que... Y luego llegarás a la bola o no llegarás. Obviamente. Si te paras aquí no vas a llegar a la bola. Pero es que fíjate de dónde había salido. Es que a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor llegaba a la bola. ¿Sabes? Es que yo creo que habría llegado. ¿No? Aquí ya está frenado. Y ya obviamente le pasa. Pero... Ya claro. Ya está bastante lejos de él. Está a dos metros. O un metro y medio. Pero si hubiese seguido corriendo. Que es el tema. Y eso te lo hace el contrario. Pero también te lo hace tu muñeco. En parte. Algunas veces. Cuando te quedas parado. Aquí por ejemplo. ¿Sabes? Son bolas que... Que a lo mejor aquí no habría llegado. ¿Vale? Porque estaba muy justa y tal. Pero... Una de las cosas... Una de las cosas por ejemplo. Es este golpe. Que yo ya le estoy diciendo al muñeco. Ey. Vete a la derecha rápido. ¿Vale? Placa. Y es... En plan... Bueno. Pues como que no. Y aquí... Aquí es como que ya la da por perdida. ¿Sabes? Vamos a ponerlo en cámara lenta. La bola. Bota. Y esta zancada. La zancada del pie izquierdo. Placa. Ya es en plan. La doy por perdida. Pero es que al final... Eh... Hola. Mira. Mira donde la tenías. Es que la tenías más cerca que la de Babrinca antes. O sea. Y si no hubieses... Decidido pararte. Amigo. A lo mejor hubieses llegado. No lo sé. No lo sé. ¿Vale? Yo creo que a lo mejor habría llegado. Viéndolo así. Buena. Me voy a engañar. Chaval. ¿Lo ves? Aquí tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo, tío. Perdonad que... Bueno, perdonad, ¿no? O sea. Estoy repitiendo bastante las cosas porque... Este, ya lo he dicho. Es un vídeo viendo qué tal va en los juegos. ¿Sabes? Tampoco tengo hoy mucho tiempo para hacer un vídeo. Pero no puedo hacer directo. Ya me gustaría. Pero es que... Yo... He pensado, venga, cubro... Intento cubrir a la derecha y me lanzo a la izquierda. Me he lanzado a la izquierda. Pero es que... Es que nada, ¿sabes? Simplemente la miras. Que sí, que iba a los pies. Que era muy complicada. Ya, vale. Es verdad. No te doy yo... O sea. Totalmente te doy la razón. O sea, verás. Esta bola era muy imposible. Muy, muy complicada darle. Así que tampoco me quejo. Pero yo que sé. Una animación de intentar golpear o algo. Yo creo que estaría bien, ¿no? O sea. No tengo quejas, ¿vale? Con el punto que me ha metido. Vale. Pero sí con estos paralelos que meto. Que a lo mejor llegaba a brincar. Yo creo que es que no está nivelado, tío. Era un golpe plano, por cierto. Ha hecho el típico cortado. Ya me lo ha hecho varias veces. Pero se me olvida comentarlo. 8-7. Vamos a ver si podemos romperle. Porque como no lo rompamos, no ganamos, ¿sí? Antes le rompimos. Ah, tío. Venga, a ver esta, tío. Esta. Sabemos que si jugamos paralelo, como que lo tenemos perdido ya. Mira que le doy diagonal, ¿eh? Pues el muñeco se va a la derecha. Luego se va para adelante. Y luego hace algo diagonal. Pero de todo, menos caspa, tío. Aquí le estoy dando ya diagonal. ¿Lo ves? Es como que no sabe ir en diagonal, tío. Me cuesta tela. Y bueno, mira donde bota, ¿sabes? Lo mismo. Si no te hubieses frenado, a lo mejor llegabas. No lo sé. La dejada era buena. O sea, más que buena, es que me había pillado. Ahí ha habido un ajuste de pies. Bueno, un globo de estos de locos. Que yo personalmente lo odio bastante. Voy a hacerle una dejada, ¿o no? Vale, eso. Decisión protestada. Me ha aparecido fuera, gente. Que va. Dentrísimo. Dentro. Bueno, eso... Venga ya. Que encima ha sido el punto. Me cago en todo. Que me ha... Al final me ha roto él. Bueno, ahí lo tenemos. Podemos darle a continuar. Y a mí me gustaría ver la repetición. El problema es que mira cómo está el público. ¿Vale? Esto sigue estando. El bug del sonido ya lo quitaron. Y quiero ver este golpe, ¿sabes? Porque no me ha aparecido tan dentro. Colega. Personalmente no me ha aparecido tan dentro. Pero sí. Sí, sí. Pues no sé por qué. Me había dado la sensación de que había sido... Un poquito más a ajustar a la línea. Incluso... Me había aparecido al final línea por fuera. Pero bueno. Podemos verlo destacado. Que esto sigue igual. Pero claro. La cámara marea un poco. A ver... También es verdad que tampoco tenemos sonido aquí. Se hace muy... Eh. Y bueno. La cámara como veis es que es insoportable. Aquí por ejemplo en este destacado. Habéis visto como GoFan. Al irse un print para atrás. Como que se ha dado media vuelta. O algo así. Es que no sé si... Se ha llegado a... Lo habéis llegado a ver. Si no he echado el vídeo para atrás y ya está. ¿Sabes? Porque no puedo... No puedo ver el anterior, ¿no? No, creo que no. Solo puedo pasar para adelante. En fin. Espero que os haya gustado. No sé si vosotros notáis algo. Eh... Yo que sé. En el gameplay o lo que sea. El sonido de los pasos. Que el sonido de los pasos por ejemplo a mí no me parece demasiado realista. Es como que algunas veces nos pegan. Igual con el tema de los gritos, ¿no? Que algunas veces gritan haciendo una dejada. En plan... Pero amigo. O sea que has hecho una dejada, ¿sabes? Sigue pasando el tema de que tú le das a hacer un golpe plano y te hace un listado. O le das a hacer un plano y te hace un cortado. Cosas así siguen pasando. Menos, ¿vale? Menos, lógicamente. Pero bueno. El caso es que si vosotros notáis algo. O tenéis algo que objet... No sé. Alguna quejita. O alguna cosa que os guste. Lo que sea. ¿Vale? Pues podéis comentarlo ahí abajo. En... Valga la redundancia. En los comentarios. Para que así mañana. Pues podamos observar si... Hay... Algún cambio... En nuestras quejas. ¿No? Más o menos. Eh... También por supuesto decir que el tema de la sombra... Es interesante. Porque se supone que con... Que en PC o en Playstation 5. ¿No? Se supone que va a haber cambio de luz. ¿No? O sea que como que... Eh... A lo mejor puedes empezar un partido de día. Pero luego se va oscureciendo. Y yo eso... Me parece que no es así. Por los ejemplos que he visto de Playstation 5. Pero eso es lo que aparecía contarnos el trailer que subieron. O sea... Que bueno. Ya sabéis que el trailer... Eh... En el trailer ya había algunas cosillas que no eran ciertas. Con lo cual imagino que lo de la luz no será cierto. Pero bueno. La cosa es que el juego se supone que aprovecha el Ray Tracing de la Play 5. Y de la Xbox se supone que también. Veremos cuál es la mejora. Y si es significativa o si se ve algo. Eh... En fin. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y espero que no cambien lo mejor que tiene el juego. Que es... El menú. Así que nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.